Gracias por ver el video. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control. Con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante. Realizando un evento virtual por día. Y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores. Componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado. Y la red digital con las escuelas de posgrado. Para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Los presentes, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral. Metáfora cinematográfica sobre la corrupción en la administración pública. Antes de dar inicio, les damos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas. Las cuales, le da al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Harry Aguilar Barrientos, representante de la Subdirección Administrante de la Escuela Nacional de Control. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, es un placer darles la bienvenida a la conferencia magistral Metáfora Cinematográfica sobre la corrupción en la administración pública. La presente ponencia tiene como finalidad dar a conocer cómo el cine presenta, a través de narrativas bien pensadas, la forma en la que la corrupción afecta a las sociedades. Y en algunos casos, cómo ésta se hace presente directamente en la administración pública. En esta conferencia se buscará hacer un recorrido sucinto sobre este imaginario, realizar algunas reflexiones y sacar una conclusión útil sobre lo que el cine propone para abatir dicha corrupción. La Escuela Nacional de Control agradece la presencia de José Ramón Narváez Hernández por la ponencia que abordará esta noche, donde compartirá sus conocimientos y destacable experiencia desde su ámbito funcional con todos los participantes. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia magistral. Gracias a todos. Doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, fundador e investigador de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética de la Suprema Corte de Justicia de México, donde publicó algunos trabajos y participó en los eventos de difusión de la cultura jurídica en diversos estados de la República. Es profesor y investigador de la República Judicial Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, profesor visitante en las ciudades de Italia, Colombia, Brasil y Perú, autor de los libros, la cultura jurídica, ideas e imágenes, el cine como manifestación cultural del derecho, otro modo de argumentar los derechos humanos, el derecho a la paz como condición para el ejercicio del derecho electoral, los jueces en el cine, entre otros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a la Escuela Nacional de Control y, bueno, pues también, obviamente, a los organizadores que tuvieron a bien incluirme en este interesante programa que se plantea en un momento coyuntural importante para, tanto para el Perú como para México. Yo estoy, pues, muy complacido de poder esta tarde charlar con ustedes sobre un poco de cine, ¿no? Luego se acostumbra eso los viernes por la tarde de cine, pero, claro, vamos a hacer desde esta perspectiva, digamos, reflexiva, ¿no? O sea, el cine es evasión, es entretenimiento, pero también es, pues, es didáctica, es pedagogía. Y la idea es eso, como ya se dijo al inicio de esta charla, pues, hacer un recorrido muy breve sobre la cultura popular y sus narrativas a propósito de este tema que a todas y a todos nos preocupa en América Latina, que es la corrupción en la administración pública. Creo que, y con esto, con esto inicio, creo que desde que nació el Estado, este, nació la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción burocrática, por llamarla de alguna forma. O sea, es decir, la posibilidad de que, pues, las personas que estaban involucradas con la administración pública, pues, tuvieran alguna vez la tentación de malversar alguna parte del erario público, de no hacer bien su trabajo, de favorecer a ciertas personas. Y con, digamos, con el avance del propio Estado moderno, pues, nacieron también las reglas para tratar de contener y controlar eso. Y cuando propongo estas metáforas, lo que quiero hablar, lo que quiero decir es estas imágenes que, para no enfrentar de manera directa el tema, o sea, que de forma burda se hable y se diga, bueno, este señor está robando, o esta persona está, este, con una coima, ¿no? Este, recibiendo dinero a cambio de un favor. Para no decir eso, se formularon en la cultura diversas metáforas. En el siglo XIX, pues, la folletinesca, los caricaturistas, refugiados en una prensa, a veces clandestina, a veces un poquito, bueno, pues, este, digamos, huyendo del control del Estado, pues, trataron de representar esto a través de dibujos, de caricaturas. Normalmente, pues, era así, como digo yo, no directa, ¿no? O sea, sino que a lo mejor, por ejemplo, quizá la más recurrente es la Constitución siendo mancillada, ¿no? La Constitución o la justicia estando tirada por el suelo, quizá sus ropas rotas. Entonces, desde el siglo XIX se fueron generando estas imágenes que ya apuntaban, pues, eso a un poquito el tema. Sobre todo preocupaba, quizá más desde la Administración de Justicia, pero también desde la Administración Pública, pues, el que los servidores, los funcionarios públicos, las funcionarias públicas, no cumplieran con su trabajo. Es así que desde, como digo, casi podría acompañar a la narrativa estatal, la narrativa de la corrupción del Estado. Y de ahí, bueno, pues, también un montón de pensadores fueron acompañando también este periplo. Célebre la frase de Lord Acton para el caso del Estado inglés, la corrupción corrompe, la corrupción absoluta corrompe absolutamente. Y con ello, bueno, pues, una alerta, ¿no? Para todo Estado de tratar de contener, pues, estas posibles manifestaciones o tergiversaciones del trabajo público. Nace el cine. Y el cine, bueno, pues, con toda esa potencia que tiene, empieza a trasladar estas imágenes a plano secuencia, ¿no? O sea, es decir, ya no es una imagen estática, es una imagen que va contando una historia. Me parece que desde el nacimiento del cine, por ejemplo, Griffith, Griffith, que tiene esta cinematografía, pues, ya la conocemos, ¿no? Muy épica, tratando de contar la historia de América o de los Estados Unidos. En el nacimiento de una nación, pues, va haciendo estos recorridos. Y la metáfora que él utiliza es la de una señora arrullando a su hijo, ¿no? En una cuna. Una metáfora bastante, pues, diría yo, compleja, de alguna forma misteriosa, incluso, en algún momento, abajo, en ese momento era cine silente, o sea, es decir, no tenía sonido. Entonces, ponían unos intertítulos, unos subtítulos abajo. Acompañaba a esta imagen de la mujer con la cuna un intertítulo abajo que decía la madre y la ley, la madre y la ley, ¿no? The mother and law. O sea, dependiendo del cuadro, este binomio, ¿no? La madre y la ley, ¿no? Como dando a entender que, bueno, pues, que de alguna forma había una especie de simbiosis, ¿no? Entre la estructura legal y el Estado, y después ya se presentaban los distintos cuadros que Griffith quería resaltar o quería destacar, ¿no? Una cosa un poco extraña, si siguen ustedes la película, que además duraban eternidad, ¿no? Este, tardaba mucho, porque además se hacían entregas, o sea, iba la gente al cine y después de un mes de ir cada fin de semana terminaban de ver la película, ¿no? Eran películas muy, muy largas en ese momento. De hecho, las tenían que cortar a veces. O sea, es decir, las versiones que ya tenemos ahora son versiones ya sintetizadas. Entonces, el cine nació con esta preocupación, ¿no? Al menos, es que también hablar de cine es hablar de la industria cinematográfica norteamericana. Ya después voy a hablar un poco sobre el cine latinoamericano. Pero, bueno, digamos que es amplísima la historia del cine y yo lo que trataría de hacer es como sintetizar a nivel muy, muy epidérmico y global qué es lo que sucedió en la cinematografía mundial. Bueno, casi siempre, y esto es una cosa que habría que revisar más a fondo, el funcionario público es un villano. O sea, es decir, es difícil encontrar funcionarios públicos que traten de, o sea, que sean heroicos y salven el momento. Aunque voy a decir una cosa aquí muy interesante a nivel dialéctico. Desde el nacimiento del cine casi, cine silente, encontramos figuras como Fantomas o Yudes o Lupán, que ahora incluso tiene una serie, donde hay como una postura, un planteamiento de una especie de antihéroe que trata de corregir al Estado, trata de salvarlo, pero desde fuera. Que es la figura que al final va a consolidarse en ciertos cines superhéroes y que todos ubicamos como con Batman, ¿no? Y que se dice el brazo largo de la ley. Es otra metáfora. Entonces, parece que el cine o la cultura popular, porque esto venía de los fanzines y después pasó a las historietas o llamados cómics y después pasó al cine, trataba de explicar que muchas veces la burocracia era como rutinaria, monótona. Y entonces, el funcionario público difícilmente es héroe por esa situación, porque se encuentra dentro de una especie de cadena, ¿no? Es el engrane de una gran maquinaria. Entonces, los que eran, vamos a decir, funcionarios que estaban fuera del sistema. Y si ustedes le siguen por ahí, o sea, vamos a encontrar, claro, a Jan Fleming, ¿no? Es decir, vamos a encontrar a James Bond. James Bond quizá es la figura más destacada en ese sentido, porque James Bond es un servidor público. James Bond es un agente secreto, pero, pues, finalmente le paga el Estado, y cosas de las prestaciones del Estado, pero constantemente el Estado lo está desconociendo, ¿no? Constantemente el Estado está negando su existencia, ¿no? Que es un poco la relación entre Batman y Gordon, ¿no? O sea, es decir, Batman es un particular, pero Gordon es el que, el jefe Gordon, o sea, el jefe de la policía, de alguna forma, es el que alimenta o detona la acción con este, personaje. Caso similar, no sé, Misión Imposible, y todas estas sagas, todas estas series, Born Identity, ¿no? O la saga Born, que además ha tenido secuelas, recuelas, spin-offs, ¿no? Todas estas, y ya incluso personajes femeninos, ¿no? Este, sobre todo, o sea, ese cine, vamos a decirlo así, de espías, de agentes secretos, normalmente, pues, hay una dialéctica curiosa y peculiar con el Estado. Por ejemplo, los secretarios de defensa o los directores de los, de las agencias encargadas de la seguridad pública, normalmente en estas películas comparecen ante órganos públicos para rendir informes y, y, y depende, digamos, el nivel de secrecía, este, pues, se va generando una, una, una cuestión ahí extraña, ¿no? Por ejemplo, en Misión Imposible, el propio jefe de, de Ethan, lo, lo protege, incluso hasta en la última película, morir, ¿no? Por, por sus agentes, ¿no? Esto quizá, más ligado, insisto, al cine norteamericano, pero se ha ido como extendiendo, o sea, esta idea que, eh, es, es, es una metáfora, ¿no? O sea, es decir, la de, el servidor público, la del funcionario que entiende que, que tiene que romper con esa rutina, que tiene que hacer un ejercicio de prudencia porque la corrupción es tal, y es tan grande, que no puede ser, eh, vamos a decirlo así, solventada o erradicada desde dentro del sistema, sino que hay que estar fuera del sistema. Entonces, esta paradoja es una metáfora muy fuerte en el cine y que, insisto, nació casi en los, en los años 20, ¿no? Con estos personajes que deambulan entre la oficial, oficialidad y, eh, y bueno, y por la clandestinidad, o así lo pronuncié. Y eso está lleno de las series de televisiones. Allí el Estado, pues, se presenta como un Estado, o sea, en ese tipo de narrativas, como un Estado que tolera o permite estos ejercicios fuera de la ley, ¿no? Porque es una forma de válvula de escape para regularse a sí mismo. No sé decir, son cosas que no podría ser desde la, desde el, desde lo que se llama principio de legalidad de Estado de Derecho. Porque desde el siglo XVIII existe un concepto que se llama razón de Estado. Esto es, pues, es, ahora sí el ABC de la teoría política, ¿no? Es que Maquiavelo decía, la primera cosa que el Estado tiene que buscar es su propia pervivencia y supervivencia. Entonces, esto, que es como el principio del Estado moderno, se ha llevado constantemente al cine, ¿no? O sea, el Estado genera figuras, y vamos a decirlo así, ilegales, ilícitas, fuera de la ley, para poder salvarse. Y, bueno, pues, esto lo ha, a nivel teórico, lo ha analizado muy bien Giorgio Agamben y tiene un par de libros maravillosos, no sé, bueno, si todos, ¿no? O Mosacer y el Estado de excepción permanente. Y, bueno, pues, esto es, esta es una constante en un tipo de cine. Luego está otro, me parece que es una de las grandes metáforas que tiene que ver con la corrupción en la administración pública, y que es este asunto de, que ya es más, digamos, institucional, y que es del control. O sea, el Estado que trata de ejercer control sobre los ciudadanos. Y entonces, los funcionarios públicos se vuelven como una especie de antagonista de la ciudadanía, ¿no? O sea, por eso decía, casi siempre vamos a conocer villanía, ¿no? O sea, los funcionarios públicos, los servidores públicos son villanos. Pero aquí vamos a ver lo interesante. Dos grandes novelas se llevan a la pantalla grande. Fahrenheit 451 y 1984 de George Orwell. Estas, me parece que estas dos, dos, este, novelas, en su adaptación cinematográfica, han sido maravillosas. Este, como sabemos, pues, una por, una realizada por el mismísimo Truffaut, uno de los grandes directores de cine francés, y la otra, este, la de 1984 por, creo que es el propio George Orwell, el que, digo, este, Orson Welles, el que, el que hace esa, bueno, ahorita, ahorita investigamos, pero, de hecho, incluso la de Fahrenheit 451 ha tenido un remake. Y estas dos narrativas, bueno, estas dos novelas llamadas al cine y estas adaptaciones cinematográficas se han formado parte, digamos, de un imaginario que después llega a la historieta y de ahí también al cine, que es B de venganza. Y en todas estas películas, o sea, les, que, bueno, se trance, normal, dicen, este, estados autoritarios o estados totalitarios y que desatan estas maneras de control perniciosos sobre los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, en, en, por ejemplo, en Fahrenheit 451, pues, hay, hay un cuerpo de bomberos que son los que se encargan de vigilar que las personas no tengan libros, no tengan bibliotecas, y si las descubren, las queman, ¿no? Entonces, en esta, en particular, 451, uno de los mejores servidores públicos, uno de los mejores bomberos, que ha sido, es como el delfín, ¿no? Porque el jefe de, de ese cuerpo de bomberos lo reconoce a él como un gran líder, etcétera, él empieza a dudar, o sea, es decir, siendo él el más inteligente, justo empieza a dudar de los mecanismos de control, o sea, empieza a dudar de si eso no es violentador de los derechos, empieza a poquetear literalmente con, con, pues, una persona a la que tendría que estar como fiscalizando, y termina pasándose al otro bando, por decirlo así, pero vean, esta dialéctica es interesante, porque pareciera, insisto, que el Estado y que la burocracia estuviera contra la sociedad, es lo que dice el cine, yo no estoy diciendo que eso sea la realidad, además es un cine un poco distópico, o sea, es decir, no se sintúa en un Estado concreto, no, no, no está criticando nada, pero es sumamente interesante, porque es estas distof, o sea, estas metáforas distópicas, por llamarlas de un modo, pues, están exacerbando, están generando un argumento de, de, como se dice, de radicalización al absurdo, de algo que, que los directores de cine, que los, los, los novelistas, ¿no?, los literatos, que la sociedad misma, y por eso nos fascinan estas historias, le preocupa, que de alguna forma haya, haya un, pues eso, un control excesivo que violenta nuestros derechos. En 1984, la cosa todavía es peor, ¿no?, porque en 1984, pues vamos a ver, aunque hoy ya estamos viviendo, que en ese momento para, para Orwell era, era, pues todavía futurología, ¿no?, este, en, lo que estamos, lo, lo que se veía era una, unas pantallas, el gran hermano, ¿no?, que estaban por todos lados, que transmitían información y recibían información, ¿no? Entonces, pues hoy, en casi todas las ciudades del mundo, tenemos estas cámaras por todos lados, que están, en, con reconocimiento facial, este, siguiendo los pasos de los ciudadanos. No solo eso, sino que nosotros mismos, a través de los dispositivos electrónicos, también accediendo a, a los algoritmos y a las inteligencias artificiales, estamos nutriendo, o sea, le insisto, Orwell nunca se imaginan estas cosas, ¿no?, pero hoy existen. Entonces, toda esa información que hoy nos ha saltado, los focos de los amarillos, rojos, ¿por qué? Porque todos estos datos, este, esto que llaman el Big Data, pues nos perfila, o sea, es decir, nos genera una imagen perfecta de nosotros, incluso más perfecta de lo que nosotros podíamos saber de nosotros mismos, porque aunado a muchos otros datos, pues puede predecir nuestro, o sea, un poquito qué es lo que va a pasar, o qué decisiones vamos a tomar. Entonces, creo que hoy el tema, pues, más complejo, y seguro en el Perú será así, en México es así, es el acceso a la información y la protección de los datos personales, porque el Estado y los funcionarios están muchas veces en poder de estos datos, y pues eventualmente la corrupción empieza por ahí, la manipulación de la información. Entonces, pues estas películas derivadas de estas novelas, tratan mucho este tema. Ahora, sí me gusta mucho hablar justo de esta metáfora, la metáfora del control como el panóptico, del control Foucaultiano, porque es el tema que la ciencia ficción más ha tenido, ¿no? O sea, es decir, cuando ya nos metemos a temas como Total Recode, ¿no? O sea, todas las adaptaciones de Philip K. Dick a la pantalla grande, apúntense este nombre, Philip K. Dick, es el más grande escritor de ciencia ficción, ¿no? Que haya habido, yo creo, ¿eh? O sea, digo, hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer, K. Leguin, que también es muy buena, que se los recomiendo mucho, pero Philip K. Dick, pues es el que ha dado más cuentos para más adaptaciones cinematográficas, ¿no? Y en todas estas adaptaciones cinematográficas están diversos funcionarios públicos que interactúan con estos ciudadanos, ya sea para advertirles de algún peligro o para controlarlos, etcétera, o ellos mismos para liberarse, por ejemplo, en alguno de los cuentos de Philip K. Dick, que es la, pues, la historia central de Total Recode, se acordarán con Schwarzenegger, ¿no? Que quería ir a Marte y que tenía dentro de su cabeza la idea de ir a Marte y conocía a una persona. O sea, era un funcionario público que aceptó que le lavaran el cerebro para poder descubrir la conspiración que había afuera. Y ya estando fuera, los conspiradores, pues, ve que el Estado estaba errando terriblemente y que había unas formas de salvar a Marte, ¿no? Que esta es otra metáfora, o sea, esta, digamos, estos servidores públicos, estos funcionarios que salen del Estado para advertirle a la sociedad que el Estado los quiere controlar. Incluso Avatar, o sea, Avatar es lo mismo. O sea, es un tipo que se ofrece para ir a una empresa de extracción de un metal en un planeta y cuando él se da cuenta que van a aniquilar a toda una población indígena, pues, él se pone del lado de la población indígena y entonces el cine recurrentemente hace como, pues, un poco esta llamada de atención para que, pues, de alguna forma, como que la conciencia, ¿no?, de los funcionarios públicos no esté del lado, digamos, propiamente de la estructura, sino esté del lado de la sociedad. O sea, aunque entiendo que eso es complejo, porque al final de cuentas lo que se requiere es un ejercicio ético, ¿no? O sea, es decir, es el tema, me parece, de toda esta cinematografía que estamos recorriendo, está, por ejemplo, en las series actuales como Black Mirror, o cuyos capítulos, algunos concretamente, tratan sobre corrupción de grandes funcionarios, ¿no? House of Cards, o sea, tremendas series que tratan sobre eso. Ponen una última que acabo de ver, que se llama El dedo de Dios, maravillosa, con Ron Perelman. O sea, todo, todo el sistema corrupto por un asunto de dinero, de una inmobiliaria, quieren transformar una ciudad y hasta el juez va por ahí, pero la cuestión es que este juez le empieza a hablar Dios para que él descubra la conspiración que hay entre la alcaldía, o sea, el Poder Ejecutivo, y la policía, ¿no? Y se echan, bueno, eso creo, tres temporadas, creo, dos, para, pues, desbaratar esta conspiración, pero el juez estaba también, o sea, el Poder Judicial también estaba metido en esa corrupción. Y entonces, en esta serie particular, es Dios el que viene a destrabar, o bueno, o la locura, porque ahí te lo ponen así, como que puede ser que está loco, o puede ser que Dios le hable, pero de alguna forma tiene que ser un motor externo que viene como a trastocar, ¿no? Eso. Entonces, todo esto, todo esto me parece que está montado sobre una teoría que expulsó muy bien Hannah Arendt y que se llama La banalidad del mal, ¿no? Ya saben la historia, pero si no, se la resumo muy brevemente, rápidamente. Es Eichmann, uno de los altos funcionarios, no de los más altos, pero sí un alto funcionario del régimen nazi, que se exilia en Argentina. Hay películas sobre la aprehensión de este personaje, que era como el burócrata modelo, lo aprenden en Argentina y lo llevan a Jerusalén para juzgarlo. Arendt, que era una filósofa en judía que se había exiliado en Estados Unidos, es mandada por el New York Times a cubrir el juicio y mientras todos están condenando los hechos y actos que cometió Eichmann, Arendt está poniendo atención en otra cosa, en la parsimonia, el estoicismo con el que Eichmann responde a todas las preguntas que le hacen, ¿no? Él está tranquilo, él está satisfecho por el trabajo que ha hecho. De hecho, en algún momento, o sea, hay como una especie de soberbia, no sé, decir, yo hice lo que tenía que hacer, yo cumplía con mi trabajo, yo no maté a nadie, yo solamente firmaba papeles. Entonces, Arendt dice, el problema no es este señor, ni el problema era Hitler, ¿no? El problema es que todo el sistema era malo. O sea, todos estaban, digamos, de alguna forma, como, pues, es que iba a decir conspiración, pero, más bien, todos estaban en complicidad, ese es el tema. O sea, había una complicidad de todo el sistema y entonces estaban ejecutando un tipo de política que después se llamó necropolítica, los discípulos de Foucault la llamaban así, y que llevó, yo, a mi parecer, y de hecho tengo un libro sobre eso, necroderecho, o sea, generó un derecho necrótico que iba a dirigido como un dispositivo, diría Gamble, hacia un cierto sector de esa sociedad. Yo lo que he dicho es que en nuestras sociedades, quizá nosotros nos hemos ensañado con ciertos grupos, en México claramente es el grupo indígena, y que esa necropolítica se ha destinado allí, y que toda esa infraestructura estatal, pues, no ha descubierto, pues, como destrabar ese problema. Entonces, me parece que todas estas narrativas, es decir, las distópicas y las de futurología, ciencia ficción, en donde juegan un poco con estos sistemas políticos, pues, contienen este tema, ¿no? Es decir, de la banalidad del mal. Es decir, el problema de que toda la administración pública esté bajo una especie de rutina que no le permita mirar críticamente el trabajo y poder desmontar algunas prácticas violentas del sistema, ¿no? Creo que eso es. Entonces, un poquito, cuando se leyó al principio que yo iba a hacer una propuesta, o sea, a partir de esto, me parece que la propuesta es generar en el funcionario público, en la funcionaria pública, un nivel de ética que le permita identificar esas cosas que hay que cambiar, ¿no? Para que no termine siendo un engrane. Porque, digamos, lo que el cine presenta como gran metáfora de esto es una especie de robotización, de zombificación, que de hecho, o sea, podríamos sumar el cine de robots, porque incluso en las películas para niños, en las de dibujos animados, ¿no? Pues, pienso en Astro Boy, la adaptación cinematográfica de esta, pues, sí, anime. Bueno, primero fue manga, luego anime, y luego serie de televisión, y luego película. Y en Astro Boy, al final los robots terminan tomando el control con muchos lados, pero es otra de las cosas, ¿no? La burocracia en manos de robots. Y entonces lo que puede trastocar eso un poco es la ética, ¿no? Entonces, robots, zombies también, o sea, es decir, un poco el problema que el cine nos alerta frente a un tipo de corrupción, no es una corrupción tremenda, terrible, que sí la sabemos, o sea, hay películas, esa sería otro tipo, ese tipo, todos los hombres del presidente, que se cuenta la gran corrupción del Watergate, y así podíamos, el caso Colosio en México, que dio para una serie, dio para una película, Ojos que no ven, en el caso peruano, aquí hay que citar a Francisco Lombardi, Francisco Lombardi tiene una película de maravillosas, que hablan un poquito, pues, de estos temas muy latinoamericanos, donde, pues, justo una cuestión, pues, de contigo es Oderbrecht, ¿no? O sea, al final de cuentas, grandes transnacionales que vienen, que meten dinero a nuestros gobiernos, que los corrompen, y que al final, bueno, pues, el problema es que todos los servidores públicos, todos los funcionarios públicos, se encadenan, por decirlo así, ¿no? A esta corrupción, y puede ser poquita, puede ser mucha, como decía yo, ¿no? Es decir, pueden ser grandes momentos de corrupción que el cine, que el cine, el cine, este, trabaja, que el cine, este, nos cuenta. México, además de eso, del caso Colos, yo creo que una, una célebre película de Luis Estrada, es la Ley de Herodes. En la Ley de Herodes, pues, se cuenta también esta corrupción estructural o institucional que en algún momento, pues, Vargas Llosa, por cierto, le llamó la dictadura perfecta, que es la continuidad de los años, parte de la tetralogía de Luis Estrada, así se llama, la dictadura perfecta, ¿no? Y que, pues, cuenta parte de esta banalización del mar, ¿no? O sea, este sistema que, que no, que, que está compuesto de robots o zombies y que no, no logra ver más allá. Entonces, parece que un poquito lo que pretende, no sé, una escuela de control como la que nos encontramos, ¿no? Este, que pretende ahora la capacitación y todo eso, es, de alguna forma, crear a funcionarios públicos que rompan con esa, rutina y sean más conscientes de sus actos, sean, sean más propositivos y sobre todo que tengan más compromiso social. O sea, es decir, que se entienda que, que no es que dañan a un, a un, a una institución, Dañan a toda la sociedad, ¿no? O sea, cuando cometen un acto de corrupción. Creo que eso es lo que el cine está alertándonos. Incluso, a nivel global, les recomiendo mucho la película Secretos Peligrosos. En Secretos Peligrosos, la corrupción incluso llega hasta la Organización de Naciones Unidas. Este es otro tipo de corrupción, otro tipo de metáfora. También el cine ha atendido, ¿no? O sea, ha tratado en su momento y que, pues, desde ese momento tiene que ver con temas tan, pues, diría yo, tan sensibles como es la trata de personas. En esta película, pues, son servidores públicos, funcionarios de, 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 de derecho internacional público. Ya sabes, o sea, les pagan los estados miembros de la Organización de Naciones, pues, van a servir a estas corporaciones internacionales y que también terminan corrompiéndose y terminan, pues, generando eso, redes, redes tremendas y terribles, este, de, de, pues, no solo lastiman los derechos humanos, se terminan por, por aniquilar a personas, a grupos de personas, ¿no? Que, que en este caso, pues, son los migrantes que luego tienen que ir de un lugar a otro, en secretos peligrosos pasa esto, ¿no? Que, claro, si nos vamos al tema de temas específicos, yo creo que podemos tener un ciclo de cine sobre, no sé, por ejemplo, en temas de migración, en temas de, de narcotráfico, o sea, cómo es que esto va, va generándose estas redes de corrupción que, que van infiltrándose en, en el Estado, ¿no? Y que van generando temas verdaderamente complejos, este, a nivel, a nivel global, ¿no? O sea, esa es otra, ¿no? Las metáforas globales. Entonces, bueno, pues, hemos, hemos hecho verdaderamente un recorrido muy rápido. Yo igual les iba como a compartir algún, algún video, pero creo que, o sea, por el tiempo no, 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 no íbamos a, a lograr, este, entre que ponía el video y eso, este, pues, al final ver mucho. Entonces, prefiero que, que ustedes vayan, vayan anotando sus películas y depende el género, pues, vayan, este, haciendo su lista. De todas maneras, yo, pues, a través de las redes sociales igual les puedo recomendar muchas películas. Se me van a quedar muchas en el tintero. Por decirles que hay películas que, que tienen que ver, por ejemplo, con, con, con cine de terror y burocracia o como dije, con zombies y burocracia, ¿no? Juan, Juan de los Muertos, ¿no? Un cine cubano. Y justo a propósito del cine cubano, creo que hay que recordar La muerte de un burócrata de 1966 de Tomás Gutiérrez Alea, ¿no? Que es una comedia y quizá la comedia más específica y, y, y más, eh, que recurre a los clichés. Simple, o sea, se trata de la historia de un burócrata, la muerte de un burócrata. Y, y entonces, eh, incluso, el inicio de la película que es maravilloso, es como si fuera una máquina de escribir, ¿no? Es esta idea que tenemos introyectada, este, en, por, por ejemplo, en el cuento de Bartleby, Bartleby, el escribiente de Melville, pues, esa es la idea, ¿no? O sea, un burocrata es una persona que se sienta frente a una máquina de escribir y solo transcribe, ¿no? Solo usa, usa, pues eso, esquemas que rellena, ¿no? Es un trabajo de autómata. La muerte de un burocrata es una comedia cubana que se considera un clásico del cine latinoamericano, incluso entra entre las diez mejores películas del cine cubano y que está destinada a parodiar, pues eso, la función pública, ¿no? Y, y bueno, pues esa, esa incluso la pueden encontrar, me parece, en YouTube de manera gratuita. Esa no es propiamente una metáfora porque es sumamente explícita, ¿no? O sea, ahí más bien se va haciendo este, este ejercicio paródico, ¿no? O sea, así como hablé de distopías o de metáforas distópicas, hablé de metáforas que trae la ciencia ficción, este, hablé de todas estas ideas que pueden estar en el cine latinoamericano que van desde las pequeñas corrupciones a las grandes corrupciones nacionales, también, pues está, está este cine más paródico, ¿no? O sea, donde ahí me faltaría tiempo para recorrer todo el cine latinoamericano que tiene comedias sobre, pues esos funcionarios públicos que terminan corrompiéndose, ¿no? Y creo, bueno, porque soy mexicano y porque, bueno, pues hizo mucho cine de ese tipo, Mario Moreno Reyes, Cantinflas. Cantinflas tuvo un periodo en el que de alguna forma hacía al servidor público heroico. Se dice que no es un periodo, periodo muy positivo porque el primer cine cuando Cantinflas era el peladito, Cantinflas era la rabalero, ¿no? Entonces era más crítico, era más frontal, como en ahí está el detalle, donde enfrenta a la corrupción judicial. Pero, posteriormente, se empezó a ser más bien un diplomático, a estar muy cercano al Estado. Entonces, pues hace, hace un policía, un patrullero, hace incluso un barrendero, hace a un diplomático y ahí tiene un célebre discurso. Y entonces ellos vamos a ver también, como digo yo, de manera explícita la burocracia, ¿no? Por ejemplo, en su excelencia y yo, o en si yo fuera diputado. Entonces, parece que Cantinflas para tratar, o sea, tendríamos que tener, yo creo, una sesión específica sobre el cine de Cantinflas y la administración pública, ¿no? O la corrupción en la administración pública. Entonces, no quise atender este tema justo por esto que estoy comentando, ¿no? Porque es un cine más explícito y yo quería tratar con ustedes las metáforas. Hasta aquí me detengo para escuchar sus preguntas y poder interactuar con ustedes. Muchísimas gracias, me ha dado un gusto enorme estar esta tarde desde México allá en Perú, aunque sea virtualmente. Una patria que quiero mucho. Agradecemos al doctor José Ramón Narváez Hernández por esta conferencia y por su interés. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿es legal que los cines sean fuente de generar corrupción en la administración pública? A ver, ¿me repites la pregunta? Es que si el cine es fuente de corrupción o cómo es? ¿es legal que los cines sean fuente de generar corrupción en la administración pública? Ya, ya entendí. Sí, creo que la pregunta va ligada o entiendo como la apología, ¿no? La apología al crimen, la apología al delito, la apología me lo preguntan muy seguido, ¿no? O sea, es decir, si el cine de alguna forma incentiva un tipo de actitud, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora les dicen es que nos están saturando con series de narcotraficantes, entonces la gente ve y quiere ser narcotraficante, ven cómo viven y cómo ganan dinero y cómo ese dinero es fácil, entonces quieren ser narcotraficantes, ¿no? Creo que, por ejemplo, ahí podríamos sumar Breaking Bad, que Breaking Bad trata sobre un profesor que sería un funcionario público, ¿no? Que es un profesor de secundaria estatal y al final termina metido en las drogas, ¿no? Yo lo que respondo es que no, o sea, no es así, o sea, eso sería censura, o sea, justo eso es lo que no debemos hacer, o sea, hay que dar paso a la libertad de expresión. Me parece que está demostrado, por ejemplo, en un cine, no hablé de eso, pero hay cine documental, ¿no? Sobre la corrupción, Michael Moore, que es uno de los que se ha metido a este tema, se ha visto que sociedades, por ejemplo, como la canadiense que consume muchos videojuegos violentos, no es una sociedad violenta, o sea, es decir, no hay una relación necesaria entre el consumo de un tipo de producto cultural y el tipo de sociedad que se es, ¿no? Entonces, no es que si nosotros vemos un tipo de cine, vamos a terminar convirtiéndonos, o sea, es decir, no es porque yo voy y veo el Joker, me convierto en un asesino serial, ¿no? Quiero matar a todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros afortunadamente tenemos, pues eso, un discernimiento, e incluso yo puedo ir a ver el Joker y salir al contrario, motivado para tratar de ser mejor persona, o sea, eso pasa con el cine, entonces, no es que hay que censurar o evitar ese tipo de, o sea, lo que más bien hay que crear son las herramientas hermenéuticas para que las personas tengan opinión, para que las personas puedan cavilar y puedan escoger y puedan sacar conclusiones adecuadas de lo que miran, no lo vamos a evitar, si lo censuramos de todas maneras la gente lo va a buscar por otro lado, ¿no? Y eso, pues pasa, por ejemplo, en 451 que habla justo de eso, ¿no? De censurar la lectura y pues al final la gente encontraba, ¿no? El camino y el modo, entonces, yo creo que de eso se trata. Gracias. ¿La metáfora cinematográfica podría considerarse como un grito de protesta? Totalmente de acuerdo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que el arte, el arte es guerrillero. Se lo dije hace unos días. No creo en qué foro, pero es decir, o sea, es decir, pero no verlo como guerrilla mala, ¿no? O sea, ¿cómo diría yo? El arte es rebelión, ¿no? El arte es revolución cuando se hace bien y cuando se mira bien, ¿no? Entonces, lo que hace el cine es justo eso, ¿no? O sea, tomar alguna cosa complicada, compleja, que no se puede abordar de otro modo que a través de imágenes, ¿no? Y entonces, exacto, se convierte en una especie de grito, de llamada de atención. Yo incluso diría que se convierte en un argumento jurídico, en un argumento constitucional a veces, ¿no? O sea, pensemos en el feminismo, ¿no? O sea, hoy el feminismo pues ha hecho canciones, ha hecho documentales, ha hecho muchas, ha hecho mucho arte, ¿no? Y de alguna forma, pues, quien ahora está haciendo procesos constituyentes, pues tendría que mirar eso, ¿no? ¿Cómo es la perspectiva intercultural también? Entonces, estamos constantemente, o sea, es decir, la cultura nos manda estos mensajes, esos gritos, efectivamente, y si se les sabe mirar bien, se pueden incorporar, ¿no? Para que no terminen en algún momento, o sea, es eso, siendo, siendo, pues, un ataque frontal al Estado, ¿no? O sea, es decir, es el Estado el que a lo mejor a veces los convierte en un problema, pero si los atiende a tiempo, si democráticamente los sabe desahogar, me parece que se convierte en una área de oportunidad. Entonces, por eso es que dicen que cuando, 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 cuando hay un Estado autoritario, lo primero que censura es eso, o sea, es la parte de la expresión artística, es cuando se empiezan a quemar libros, a cerrar, este, museos y archivos, a perseguir a grupos de artistas, entonces, es donde, donde hay que estar siempre atento y alerta. Se habla de la administración pública en relación a los ciudadanos, pero existe toda una subcultura dentro de la administración pública. En la serie de TV Billions, un fiscal le dice a otro, la mejor manera de vincularte con una persona no es haciéndole un favor, es solicitándole uno, entonces, ver que la otra persona se sienta valorada, le das el poder. ¿Hasta qué punto esta situación las toca a la integridad como deber de la función pública? Excelente pregunta y excelente serie. Millions, Scandal, este, todas, Suits, ¿no? Suits, todas estas series donde, pues, interactúan operadores jurídicos de diversa índole. Yo también ponía el caso de House of Cards, ¿no? Que creo que es un célebre ejemplo de eso. Vemos eso, o sea, vemos efectivamente este, este juego al que me refería de traiciones, por decirlo así, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, o sea, la pregunta que se está haciendo en este momento lleva a una reflexión, es que no se trata solo de capacitar al servidor público, al funcionario público, también hay que atender a la ciudadanía, o sea, porque, dice, bueno, si tú tienes a un funcionario recto, honesto, pero pues va a venir alguien que, o sea, no solo lo va, le va a ofrecer dinero, quizá le lo va a amenazar, ¿no? O va a poner en peligro la vida de su familia, o qué sé yo, ¿no? Entonces, tiene que ser un cambio estructural, o sea, tiene que ser un cambio de cultura, pues efectivamente se trastoca ese principio, ¿no? Esa, esa honestidad que debe haber, esa transparencia, y, y en esta serie, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Que a veces ya esas estrategias ya no son simplemente como, como decía yo, dentro del esquema normal del Estado, ¿no? Sino que se hacen, como dicen, por debajo del agua, ¿no? Por debajo de la mesa. Incluso, pues hay despachos que, o, o funcionarios o personajes desde la iniciativa privada que están generando estas estrategias. Por eso yo soy cauteloso con el litigio estratégico, porque a veces el litigio estratégico que resulta bien porque es, no, no, no hacer solo, solo la estrategia legal, sino una estrategia global o holística, pero a veces es, bueno, ¿y qué tal si le ofrecemos dinero al funcionario tal, o qué tal si lo amenazamos por este medio o lo chantajeamos con esta información? Decía yo de la información, ¿no? Muchas de estas series siempre es eso, ¿no? Si le sacamos unas fotos, le mandamos a tal persona para que lo chantajeé, ahora estuve viendo que les recomiendo mucho Goliat, que la segunda temporada habla de corrupción, ¿no? De corrupción a nivel, digamos, igual de una alcaldía, pero a nivel, pues, sí, electoral y estas cosas. Entonces, sí, es muy pertinente la advertencia, ¿no? O sea, es decir, también hay que poner atención a la sociedad en general, la ciudadanía. Es tan cierto que el cine muestra la corrupción en la administración pública, brinda opciones como superhéroes y lucha fuera del entorno. En la actualidad, ¿usted cree que se está logrando esto? Está interesante la pregunta porque desde Avengers, ¿no? Hasta Boys, esta serie maravillosa donde complejizan la entrada de los superhéroes, o sea, lo cierto es que se sigue tratando este tema, ¿no? O sea, es decir, como la doble vida del Estado, no se me explica. O sea, es decir, el Estado formal a través de sus instituciones y este otro Estado paralelo, después se llama para Estado, ¿no? Este, que, que de alguna forma va siendo, va, 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 va siendo avanzar una propuesta política o un grupo o un sector de políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta, en esta serie Boys, The Boys, pues los superhéroes se han corrompido, ¿no? Entonces, entonces, este, ¿quién les va a hacer, este, ahora sí que sombra a los superhéroes, no sé si me explico. Es un, es un, es un, es un tremendo tema. O sea, es decir, este, ¿qué es, qué pasa cuando, pues, el Estado es corrupto y tiene de lado el poder militar o tiene de lado el poder económico, ¿no? O sea, la sociedad queda como indefensa y es un poco lo que, lo que hacen estas series. Incluso también la Liga de la Justicia, ¿no? O sea, y si Superman se corrompe, tenemos que tener un plan B y, y cómo hacemos ese plan B. O sea, es un, un tema, incluso el constitucionalismo actual. Eh, muy buena pregunta. Muchas gracias. Existen cintos donde se incentive honradez, no corrupción en la administración pública. Sí, bueno, yo, yo creo que en casi todas estas cintas que, que, en donde puede haber como un, un servidor público honesto, que sí las hay, como es el caso de las de Mario Moreno Reyes Cantinflas, este, sí requiere de una virtud específica, que es la virtud de la fortaleza. O sea, sí se le exige a estos servidores públicos, pues, que tengan como mucha interesa, ¿no? Porque al ser toda la estructura corrupta, entonces, pues, claro, te vas a oponer a tu jefe, a tus similares. Entonces, pues, son, son funcionarios, pero sí existen funcionarios que, que tratan de arreglar las cosas, desde dentro incluso, pero, la mayor de las veces, tienen que hacerlo, pues, como por fuera, y eso es lo que el cine siempre nos está, nos está relatando, y sí resulta paradójica, resulta peculiar, pero sí se podría hacer una, una, una lista de, de cine, de buenos servidores públicos, ¿no? En, de buenos funcionarios públicos, habría que, que echarle una pensada en específico, igual, si quieren, escríbanme a las redes sociales, y yo les empiezo a recomendar, seguro, ahorita acabando, me voy a empezar a acordar. Y se ha mencionado, programas de TV, ¿por qué no a los intocables, a, a, sobre todo, la célebre serie de los Simpsons? Sí, insisto, o sea, el mundo de la, de la cultura popular es enorme, ¿no? Y, y por eso decía yo que podríamos irlo como clasificando, ¿no? Entonces, corrupción a nivel policiaco, corrupción a nivel, este, judicial, corrupción en el ámbito del poder ejecutivo, cercano al, al presidente, la presidencia, para no caer en género, ¿no? Este, y así podríamos irnos, ¿no? Entonces, claro, pues el padrino, ¿no? O sea, el padrino habla de, también de corrupción, porque en estas, se, se, célebres novelas de Puzo, y después, este, de Scorsese, llevadas a la pantalla grande, pues en todas hay siempre un, un, un jefe de la policía, un policía, un senador, este, recibiendo, este, coimas, como se dice, ¿no? dinero de, de la mafia, este, y, y bueno, pues, los intocables, todas estas series, este, el, digamos, el policía corrupto, serpico, serpico, que, este, de, de este Sidney Lumen, es un peliculón, es un policía honesto, que se enfrenta a todo el cuerpo de policía, se la recomiendo mucho, es un clásico, serpico, ¿no? Creo que, incluso, mucho más que los intocables, ¿no? Este, con Al Pacino, como protagonista, ¿no? Entonces, a todo lo que se enfrenta, a pesar de que hay cuerpos que vigilan, ¿no? La policía, y aún así, pues, todo está corrupto, pues, por una red, eso, de, de extorsión que tenían, ¿no? Sería conveniente también, en metáforas cinematográficas, ¿se trate de temas de Estado sin corrupción? Sí, sí, creo que, o sea, un poquito va ligada, a la primera pregunta, ¿no? Es decir, voy a decirlo rápidamente y brevemente, pero, o sea, ciertamente el cine es arte, y como arte es libertad, ¿no? Entonces, el director se encuentra en posibilidad de decirlo, no solo el director, los productores, los actores, las actrices, decirnos lo que, lo que les dé la gana, ¿no? O sea, el cine no tiene la obligación de ser educativo, incluso hay quien dice, incluso el cine todavía puede ser muy mal ejemplo, digamos, de un arte, porque, porque está al servicio de la, de la taquilla, ¿no? O sea, necesita llegar a ciertos números, recuperar la inversión, ¿no? Y entonces a veces está más expuesto o a expensas del dinero que se pueda ganar que lo que pueda decir. Pero, pero si ustedes recuerdan toda la cinematografía, los directores dentro de esa libertad tratan de ejercerla responsablemente, tratan de decir cosas interesantes, ¿no? O sea, tratan de, de, de darnos un mensaje, ¿no? Entonces, insisto, incluso las películas pueden ser muy críticas, pues traen de manera dialéctica un, un mensaje positivo. Bien Benders decía, hagamos mejores, mejores imágenes a través del cine para tener un mejor mundo, ¿no? O sea, mejores imágenes del mundo para tener un mejor mundo. Sí, o sea, sería bueno, ¿no? Pero, insisto, no tendría que ser un cine oficialista, ¿no? Como el que quizá incluso pretendió Mario Moreno Reyes, ¿no? Ah, pues, de hacer, porque eso estaría casi dentro del cine autoritarista. Lo pretendió, el régimen nazi, lo pretendió el fascismo, lo pretendió los rusos, ¿no? O sea, el cine ruso, el interesante, el que nos interesa, ¿no? El de la revolución de octubre, y el corazón de Apoteón, pues era un cine, el cubano también en su momento, un cine propagandístico, O sea, diciendo, pues vamos a hacer cine donde mostramos a un buen estado y a la, a la burocracia bien y sana, ¿no? Y entonces con esto trataban de que la gente dijera, ah, bueno, pues, o sea, es decir, engañar quizá a la gente, ¿no? Y la gente, pues no es tonta, ¿no? Entonces, yo diría que sí se puede hacer un cine que incentive, ¿no? Y, y que eventualmente, pues nuestros directores latinoamericanos tendrían que hacer eso. Es todo un tema, porque al final, por ejemplo, el cine está ligado en nuestros países a, a un cierto recurso económico, ¿no? Es decir, por ejemplo, en México, pues hay fideicomisos que incentivan el cine, y pues normalmente no es que se esté cal, clasificando, calificando al cine, ¿no? Entonces, ah, este sí te doy, el Estado le da dinero porque habla bien del Estado. No sé, este, ah, por cierto, una última película de Michelle Franco, que es muy política y que es sobre esto, se llama Nuevo Orden, y habla sobre también corrupción. Y, pues eso, una especie de golpe de Estado y una dictadura, Nuevo Orden. Sí, House of Cards, villano, vicepresidente de Estados Unidos, dice, no existe la justicia, solo partes satisfechas. ¿Qué comentario le merece? Bueno, todos conocemos a Frank Underwood, sus mandamientos y sus frases, todas, o sea, pero fíjense, eso es lo interesante, o sea, ni modo que uno lea a Frank Underwood, y yo quiero ser Frank Underwood, ¿no? O sea, uno lee, es un villanazo, ¿no? Que es un tipo que ha trastocado y tergiversado todo para, para sus fines personales, y pues, así le, le va como le va, ¿no? Es decir, sí gana muchas cosas, sí obtiene muchas cosas, pero también es, es, es un tipo que vive con una tremenda carga de conciencia, este, pues eso, peleado con su esposa, no sé, es, es, es lo que, pues siempre nos ha, las moralejas detrás de eso, ¿no? Sí, las frases de Frank Underwood son absolutamente maquiavélicas, y la idea es utilizar a las personas, pasar sobre ellas, y obtener lo que, lo que él quiere a nivel personal, ¿no? Sí, sin tener la más mínima atención de las personas, ¿no? Entonces, creo que esa, esa serie en particular se volvió, pues tan, tan, este, seguida por muchas y muchos, justo por eso, porque veíamos la crudeza de, de la realpolitik, como dicen los, los filósofos. ¿Qué le parece la serie, el mecanismo? ¿El mecanismo? Sí, el mecanismo, sí. No, esa, esa no la ubico, ¿eh? Posiblemente, a lo mejor, ¿de qué, de qué plataforma es? O sea, así con el nombre, no, no me suena. Si nos pueden, pero, si nos pudieran ayudar, un poquito, para mí. Ese me estaba acabando la pila. Pero, ahorita, justo que dijeran, hacer el mecanismo, hay una película en Netflix, que se llama El Hoyo, una película española, y que, que habla de una especie de estructura, gubernamental, hay un, este, incorporan a personas, para mandarlas, como una especie de prisión, como de experimento social, donde cada una de ellas, vive en una especie de nivel, y, 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 y van cambiando, de nivel, ¿no? Entonces, pues también puede ser una gran metáfora, de, de la administración pública, ¿no? Del edificio burocrático, y, y de cómo, pues, estos, bienes, estos derechos, estos servicios, se reparten de manera, vamos a decirlo así, discrecional, ¿no? Que es lo que diría la película. Es una película muy polémica, y que generó, pues, bastante discusión en todo. Menciona por aquí, que el mecanismo está en Netflix, y trata sobre Odebrecht. Ah, ya sé cuál, sí, 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 es un documental, sí, 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 sí lo ubico. Pues miren, todas estas, estos documentales que ha sacado Netflix, son muy ilustrativos, porque, como es el caso de este, pues, te da datos, te ubica personajes, este, me parece que, lo que yo diría es que, no, los documentales no son 100% objetivos, o sea, no son totalmente imparciales, pero, sí, sí, sí hay una, una pretensión, digamos, de neutralidad, y pues, puede ser el acercamiento a un gran tema, pienso también, no sé, nada es privado, o a la corrupción que hubo detrás de la elección de Donald Trump, por ejemplo, y, y pueden ser muy, muy positivos, hay un documental también sobre Brasil, ¿no? Sobre, este, y así, casi, casi estos documentales de Netflix son una buena entrada al tema, después habría que leer un poco más, informarse más, pero el mecanismo sirve mucho para entender lo de Breach. Gracias. ¿Se puede considerar Moreno Cantinflas como el único mexicano moral y ético del cine mexicano? Pues, fue un tipo de personaje, este, también, o sea, en México tenemos varios comediantes, ¿no? que hacían como un, como un burócrata, había, había también una, una serie de televisión, ¿no? Este, que, que trataba sobre un burócrata, que, pues, al que todos ninguneaban, por decirlo así, ¿no? ha habido como tres o cuatro, ¿no? Este, comedias, sobre todo estas que hacía Televisa, en torno a estos, a estos personajes, que igual valdría la pena, pena, darle seguimiento, pero me parece que después cuando viene el nuevo cine mexicano, con Luis Estrada y con Damián Alcazar, este, empieza, esta, este, 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 como acercamiento más crítico, ¿no? Entonces, es el servidor público que se corrompe, entonces, que es bueno y termina siendo muy, muy malo. Entonces, creo que ese es un poquito, el nuevo cine ha tratado esos temas, pero insisto, o sea, los trata porque quiere, quiere hacernos, quiere reflexionar, ¿no? Entonces, no, seguro hay, hay muchos otros ejemplos en el cine, creo que, es que estoy tratando de recordar de uno que hacía Pardabé, que hacía un servidor público, que incluso volvió hasta una frase coloquial, así como, lupitos o algo así, ¿no? Pero bueno, este, sí, sí hay más personales. Finalmente, ¿qué mensaje puede aportar en su experiencia para que los servidores públicos no caigan en corrupción? Sí, bueno, pues, miren, yo he sido servidor público por 20 años casi, y, y creo que, y yo decía, o había hablado de algo que se llama estado de alerta, ¿no? o sea, la, la, cuando hablamos de ética, hablamos de virtudes, cuando hablamos de virtudes, hablamos de, de la normalización de, 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 de cosas positivas, ¿no? O sea, los vicios es algo malo que se vuelve recurrente, y la virtud es una práctica buena recurrente. O sea, el estado de alerta que el cine, las series postrae, pues, mirarlas y ver, ¿y yo qué hago? Pues, ¿yo qué hago para mejorar mi trabajo, ¿no? Entonces, esto tiene que ser personalísimo. O sea, si es a nivel institucional, pero tiene que pensar por cada persona, tratando de ser un mejor funcionario. Entonces, es un ejercicio que es constante, o sea, no, no se agota con ir a un curso, o sea, no se agota leyendo un libro, o pasando un examen, o sea, eso es de todos los días, es una revisión que se tiene que hacer constantemente, y, y es muy delicada, porque, insisto, un acto de corrupción puede ser, como dicen en el cine, el efecto mariposa, para que después todo termine trastornado, trastocado. Entonces, esa es mi recomendación. Queremos agradecer la participación del doctor José Ramón Narváez, felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios, servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día lunes 12 a las 7 de la noche de la conferencia magistral, gestionando el talento humano en enfoque en el servidor público. Estará a cargo de la ponente Ivette Melba Infantes Montalvo, directora del sistema administrativo 3 de la oficina de gestión del talento del programa nacional de becas de crédito educativo, PRONAVEC, cuenta con experiencia en cargos de dirección y jefatura en oficinas de recursos humanos en entidades del sector público. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el plenamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicios de control. El programa inicia este lunes 12 de julio. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox y facebook de la Escuela Nacional de Control. Les recuerdo que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. Para ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos, un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Gracias y buenas noches. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa, Actualización y Aplicación del Control Gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional, para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende cinco cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la Auditoría de Cumplimiento, para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de Control Simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitándose concreticen, en base al marco normativo del servicio de control simultáneo, para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de Control Concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de Control Específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas, a hechos con presunta irregularidad, en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes, y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público. Con una duración total de 120 horas académicas. Bajo la modalidad MOVE, un método auto-instructivo, que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos, como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras, y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual, con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.